Porque este hospital va a beneficiar y a atender a niñas, a niños, a mujeres y a hombres, no solamente del municipio de Yajalón, sino de la región, donde va a tener un impacto de más de 300 mil ciudadanas y ciudadanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí en el hospital de Tracoma no tenemos suficientes médicos. Fue una construcción muy grande que se ideó para atender a los pacientes y poderlos hospitalizar aquí mismo. Por lo tanto, cuenta con áreas de hospitalización, quirófano y eso requiere una alta demanda de médicos, como de médicos generales y especialistas. Pero hasta la fecha no se ha tenido el apoyo por parte del gobierno para poder funcionar al 100%. Se requeriría mucho personal. Estamos en desabasto del personal médico como administrativo y de medicamentos. Cuando lo vimos, estábamos muy contentas. Qué bueno que ya va a haber este hospital. Muy contentas que iba a haber servicios completos, equipado. Y cuando lo vemos, que no. Nadie tardó y tardó. Y hasta ahora no. Y me da mucho gusto que un político y un político joven como el señor gobernador, el licenciado Manuel Velasco Coello, se preocupe por cumplir. Porque no se trata nada más de prometer. Sí, sí nos prometió que iban a hacer el hospital y todo. Para eso es nuestros votos, fue para que nos ayude, fue lo que nosotros necesitemos. No es para que se llegue a sentar y lleve todo el dinero en su bolsa. No es para que se llegue a sentar y lleve todo el dinero en su bolsa.